Hola y muy buenos días, hoy es 20 Ha vuelto la racha de olvidar el calendario de chocolate Me había olvidado de él Mira, voy a dar un juego con el calendario El pelo verde como el árbol Y un jersey rojo juego con las cortinas Fantástico El día 20 está aquí, vamos a ver que nos depara ¡Una estrella! Es una estrella Que va para dentro Como ayer terminamos con el de Essence Hoy vamos a empezar con él Y vamos a hacer uso De las pestañitas que vienen Para poder sacar las cajas Si es que veo la del día 20 Está aquí 21, 22 ¡Guau! Mucho más fácil Pesa Otro pinta uñas Mi cardio es hacerme la manicura Lo podéis comprobar Que no me invento las citas que vienen aquí Y ahora Otro pinta uñas Este color Ay, es súper bonito Es de la misma colección que el resto Este se llama Ho, ho, ho Y es El color que veis en pantalla En realidad O sea, ¡guaja! ¡Qué bien! Pues este es el color Tengo uno parecido En realidad no Es más rosa Y más clarito que este Entonces ¡Guau! ¡Qué guay! ¡Cómo me gusta! Este me gusta muchísimo Pero muchísimo La verdad es que la colección de pinta uñas De Navidad Me parece muy cuqui Y para todas las ocasiones En realidad Vamos a hacer el orden inverso ayer Entonces ahora voy a Abrir el de NYX Día Ve Veinte Uy No sé en qué día vivo Cosa nueva A ver Esta cara ya podríamos obviarla Porque aquí está todo abierto Entonces aquí Vale Pues Día veinte Probablemente sea otro labial Otro Que está descuadrado Venga Cosmic Metals No, este no lo voy a poder sacar Este no Uy, uy, uy Esperate Estoy destrozando el calendario No Ahora He roto el calendario Por sacarlo Cosmic Metals Lip Cream En el tono Crystalized Metal Que es rosa ¿No? Es que no veo Es muy bonito Porque tiene una base Rosa Beige Pero luego Pero luego tiene un montón De glitter Plateado Rosa Amarillo Azul La verdad es que Que tiene un color Precioso Tiene un color base Precioso Pero yo no sé si el glitter Lo vais a poder apreciar aquí Pero bueno Este A lo mejor Encima de algún Nude O así Si que puede resultar bonito Lo dejamos aquí Y vamos a por el De Sephora Que hoy en día 20 Nos toca este chiquitito Mio A ver Ahora Vale Esto si Si se lo que es Esto es un serum Un serum Refrescante Esto normalmente se pone Debajo de los ojos Y De este Tengo yo Uno No sé si Se me deshincha La zona de la ojera Pero si que notaba La zona Bastante mejor Hidratada De lo que la tengo Ahora Y eso si me gusta Entonces Esto está bien Y un stick Como este Te puede durar Bastante tiempo Así que Yo por mi Bien Esto me gusta Y ahora vamos a terminar Con The Body Shop Que el día 20 Está aquí Junto al 17 Esperad Aquí arriba Este era el 17 Catherine Hepburn Tiene el récord De mayor número Rodeos carganados Por actuación Con un total De 4 Oscar ganados Y 12 Nominaciones Ah Iba a decir Es el mismo Que el del año pasado Pero no Es mentira El año pasado También vino Un spray Que todavía lo tengo Para que os hagáis Una idea De la cantidad De spray facial Que me he hecho yo Que es de fresa El del año pasado Y me gusta muchísimo Como huele Es más Convencía A mis dos compañeras De trabajo Para comprárselo Dije Chicas huele Súper bien Y se lo compraron Por lo bien Que olía No pueden ir Conmigo A los sitios Les hago Gastar dinero Y este Tiene Es de rosa Y es para Brillo Para dejar La piel Jugosa Y tal Hidrata Ilumina Y es Make up friendly Simplemente Quiero olerlo Lleva esencia De rosa Y evidentemente Huele a rosa No es especialmente Desagradable Aunque Yo no sé Si lo usaría En En un spray Para la cara Ya sabéis Que a mi El olor a rosa Me tira un poco Para atrás Y bueno Para mi Los dos Win de hoy Son Tanto el pinta uñas Como el stick De milk El labial No lo sé Tengo muchas dudas Y el spray El que tengo yo La verdad es que me gusta Bastante Como me deja la piel Este puede ser interesante Si os gusta El acabado Jugoso Y tal A ver a mi El acabado jugoso Y saludable en la piel Me gusta Lo que pasa es que Como yo tengo la piel grasa Es un poco Jugar al borde Del riesgo De parecer Una freidora Entonces Pero no es tan mal Este tipo de sprays ¿Vosotros habéis probado Alguno de The Body Shop? ¿Algun spray de estos? ¿Usáis algún spray Para la cara? ¿Sprays hidratantes O tal? Contadmelo Y nada más Nos vemos mañana ¡Chao!